Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión voy a enseñaros cómo preparo yo mis semilleros, pues en este caso de pimientos y guindillas. Tengo aquí las semillas que recogí el año pasado, de pimientos, pimiento de padrón, 4 morros, la guindilla vasca y los pimientos de un pico. Tengo aquí la mezcla ya preparada de tierra, esto es fibra de coco en un 60%, un 20% de humos de lombriz, un 10% de perlita y un 10% de vermiculita. Vamos a rellenar los diferentes alveolos con la mezcla. No los vamos a rellenar del todo para luego tapar las semillas. Bueno, creo que así es suficiente. Vamos a retirar esta caja. Aquí tengo un sembrador manual, que tengo un vídeo hecho de cómo lo fabriqué. Y vamos a empezar a echar las semillas. Abrimos la bolsa. Y vamos a echar las semillas en el sembrador. Y vamos a echar las semillas en el sembrador. En cada alveolo. ¡Arriba! En cada alveolo. En cada alveolo. bueno pues estas están las sobrantes a la bolsa ahora vamos a etiquetar vamos a poner el nombre de lo que hemos sembrado en este caso son pimientos de padrón y lo colocamos para saber para tener identificadas las semillas pimientos de cuatro morros para asar al sembrador las sobrantes a la bolsita y le ponemos el nombre y así vamos a ir etiquetando todas poniéndoles el nombre a todas las que vayamos sembrando aquí vamos a poner la guindilla vasca para embotar muy rica no pica y son esas guindillas que vienen metidas en frasquitos para acompañar las comidas si cae alguna más pues tampoco pasa nada que caigan tres semillas dejaremos una la que más vigorosa nos parezca pero veis que esto se va haciendo pues estupendamente con este sembrador guindilla vasca y por último los pimientos de un pico esto para tomates para pimientos para todo tipo de semilleros esta herramienta es funciona muy bien dos semillas en cada alveolo son suficientes por si no hay alguno que quede a la otra ahorramos semillas y y no trabajamos tanto pimientos de un pico bueno pues ya tenemos casi terminado nuestro semillero ahora le voy a los voy a tapar con los voy a cubrir con tierra por encima un poquito que queden las semillas cubiertas esto que parece que lleva mucha tierra no es mucha porque va tan suelta que no ocupa nada luego cuando la reguemos no va a ocupar prácticamente nada y la fibra de coco como es tan esponjoso no le va a costar nada a las semillas germinar y y salir hacia adelante bueno pues esto está terminado bueno pues ahora con el pulverizador vamos a vamos a regarlo lo cargamos y con el pulverizador para que no se remueva la tierra las vamos regando veis que la tierra ni se mueve porque si lo regamos con una regadera se suelen mover y se suelen quedar descubiertas las semillas yo lo hago con el pulverizador y como veis ni ni se menea la tierra para nada bueno pues ya lo tenemos ya tenemos nuestro semillero hecho de pimientos y así lo podemos hacer con todo con los tomates con con los calabacines con los pepinos berenjenas en fin esto es una muestra de como hacer un semillero en alveolos ahora lo llevaremos al invernadero bueno pues ya lo tenemos aquí la bandeja en el invernadero aquí tengo otras bandejas que he hecho pues hace un par de días pues con tomates berenjenas lechugas lechugas y esta es la última la de hoy la de los pimientos cuando germinen y nazcan las plantas he hecho esta cubierta pues para proteger las plantas de las bajas temperaturas pues de abril que aunque está metido dentro del invernadero no deja de ser un plástico y bueno esto nos ayuda a protegerles os dejo un enlace por aquí de como hice la cubierta bueno tengo por aquí también semillero de cebollas y ya están bastante crecidas las plantas bueno pues esto ha sido todo amigos espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego chau 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 chau